No se pudo repetir la hazaña y el Deportivo Coíno logró este año el ascenso a la Liga Le Plata. Tras concluir una gran fase regular y encabezar la segunda fase del Grupo D de la Liga EVA, el Deportivo se clasificó por segundo año consecutivo para la final A4, que otorgaba una plaza en la tercera categoría del baloncesto español. La primera jornada de la final A4 fue muy positiva y el Deportivo se impuso a los navarros de Orodoy, pero la derrota en la segunda jornada ante los anfitriones los alejó de toda posibilidad de conseguir de nuevo el ascenso. El Deportivo jugará de nuevo la próxima temporada en la Liga EVA con la tranquilidad de haber cumplido de nuevo con el objetivo ser los mejores en su grupo, desarrollar un gran baloncesto y estar con los mejores en la fase de ascenso. No hay que olvidar que el Deportivo se mide con clubes representantes de capitales de provincia, como Córdoba, Granada, Gerona o Albacete, o municipios tan populosos como Hospitalet o La Línea. En cualquier caso, gran campaña que se cierra con el premio de la final A4 y tiempo ya para planificar la nueva campaña de nuevo en la Liga EVA del baloncesto nacional.